Hoy en Río Verde de San Luis Potosí amaneció lloviendo 90% indican el Google de probabilidades de lluvia y aquí está esta agua bendita que tanto falta le hace a nuestras tierras a nuestras zonas que ha llovido muy poco y hoy está cayendo esta agua bendita aquí en Río Verde de San Luis Potosí muchas gracias Dios tú que eres amor gracias por la lluvia, por el agua tanta falta nos hace aquí en Río Verde y toda la zona media así como en todo México saludos hasta donde quiera que te encuentres saludos afectuosos desde Río Verde de San Luis Potosí, México envía tus saludos gracias por ver el video gracias por ver el video